1500 palabras más usadas en español. Hóspite, anfitrión, marito, marido, marido. Ideale, ideal, ideal. Instrumento, implemento, implemento. Influenza, influencia, influencia. Coloquio, entrevista, entrevista. Junto, articulación, articulación. Suco, jugo, jugo. Ragazo, niño, niño. Cucina, cocina, cocina. Cap, capa, capa. Sermone, sermón, sermón. Leccione, lección, lección. Límite, límite, límite. Prestito, préstamo, préstamo. Cerratura, cerradura, cerradura. Tronco, tronco, tronco. Peto, pecho, pecho. Matone, ladrillo, ladrillo. Fratello, hermano, hermano. Amigo, amigo, amigo. Insecto, insecto, insecto. Grápolo, manojo, manojo. Cabo, cable, cable. Campaña, campo. Campo, campo. Incidente, accidente. Accidente, accidente. Atmosfera, atmósfera. Atmosfera. Cameradaleto. Recámara. Recámara. Birra. Cerveza. Cerveza. Cumpleano. Cumpleaños. Cumpleaños. Extra. 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 Abuso. 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 Bruchare. Quemadura. 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 Químico. 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 Reclamo. Reclamación. Reclamación. Clásico. 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 Fredo. Frío. Frío. Potenidad. Definición. Departamento. 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 Depresión. 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 Profundidad. Profundidad Descripciones Descripción Desvilupo Desarrollo Desarrollo Diferenza Diferencia Diferencia Pianto Llanto Llanto Actual 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 Danza Baile Baile Buillo Oscuridad Oscuridad Morto Muerto Muerto Trattamento Trato Trato Parte Inferiore Fondo Fondo Cautione Fianza Fianza Schermo Schermo Exhibición Exhibición Doppio Doble 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 Bebanda Bebanda Bebida 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 Casa 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 Caballo 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 Abb ami Est 17 León T one Dek RC Essa Envolubro Elena Bob Ciclo, 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 data, fecha, fecha, discusione, debate, debate, Requiesta, demanda, demanda, Design, diseño, diseño, Disciplina, disciplina, Economía, 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 gestione, administración, administración, Ventaglio, abanico, abanico, Hacienda Agrícola, granja, granja, Bene, bien, bien, no, no, abuelo, abuelo, labelo, lavabo, lavabo, Futuro, 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 jen, hen, hen, esposa, novia, novia, guida, guía, guía, Metá, mitad, mitad, esperare, esperanza, esperanza, Fato, hecho, hecho, falimento, fracaso, fracaso, Inflaccione, inflación, 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 Esempio, ejemplo, 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 Enflaccione, seguro, 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 Internet, 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 Objetivo, objetivo, objectivo, objetivo, Nona. Abuela. Abuela. Aumento. Crecimiento. Crecimiento. Salute. Salud. Salud. Autostrada. Autopista. Autopista. Cherzo. Broma. Broma. Judice. Juez. Juria. Jurado. Jurado. Soporto. Soporte. Soporte. Ginochio. Rodilla. Rodilla. Spiegazione. Explicazione. Explicazione. Scopo. Alcance. Alcance. Contadino. Granjero. Granjero. Feedback. Retroalimentación. Retroalimentación. Calcio. Fútbol. Fútbol. Tranquilità. 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 Pache. Paz. 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 Meravigliosa. Maravilloso. Maravilloso. Angolo. Esquina. 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 Condurre. Plomo. Plomo. Comandante. 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 Forse. Chissà. Chissà. Persona. 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 Principiante. 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 Incipiante, Michela, mezcla, mezcla. Enseñante, maestro, maestro. Fiamífero, cerillo, cerillo. Máximo, máximo. Reunione, reunión, reunión. Medicinale, medicina, medicina. Membro, miembro, miembro. Método, método, método. Momento, momento, momento. Humorismo, humor, humor. Natura, naturaleza, naturaleza. Noticia, noticias, noticias. Opinione, opinión, opinión. Oportunidad, oportunidad. Oportunidad, oportunidad. Organización, organización. Organización. Horno, horno. Horno, horno. Pagamento, pagamento. Pago, pagamento. Pago, pago. Persone, personas. 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 Percentuale. Porcentaje. 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 Pasaje. 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 bolígrafo, bolígrafo, pensione, pensión, pensión, discoteca, 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 disco, registro, registro, afeto, renta, renta, populazione, población, población, capacità, capacidad, discusione, argumento, argumento, atellamento, actitud, actitud, público, 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 base, 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 fidanzato, novio, novio, bilancio, presupuesto, presupuesto, pulsante, botón, botón, torta, pastel, pastel, calendario, 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 campana, campaña, campaña, cap, gorra, gorra, transportatore, transportador, transportador, capturare, captura, captura, catena, cadena, cadena, caráctere, personaje, 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 gráfico, 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 capoto, abrigo, 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 codice, código, 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 comisione, comisión, 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 fiducia, confianza, confianza, amico, amigo, 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 disposizione, disposición, 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 remorso, remordimiento, 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 repetición, 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 Resolucione, resolución, resolución Resposta, respuesta, respuesta Lácrima, lágrima, lágrima Guadaño, ganancia, ganancia Sotisfato, satisfecho, satisfecho Verde, verde, verde Guardia, guardia, guardia Asunzione, contratación, contratación Mango, mango, mango Fuerte, fuerte, fuerte Ciao, hola, hola Noleggio, alquiler Alquiler Suceso, éxito Éxito Bebanda, bebida Bebida Aumento, aumento Aumento, aumento Independente, independiente Independiente Funerale, funeral 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 Aplicazione, aplicación Aplicación Apelo, apelación Apelación Autore, autor Autore, autor Autore, autor Treno, tren Tren, tren Borsa, bolsa Bolsa, bolsa Grupo Grupo musical Grupo musical Grupo musical Imagine Imagen Imagen Impacto 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 Meraviglioso Maravilloso Maravilloso Funcionamento Funcionamento Funcionamiento 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 Preocupazione Preocupación 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 Serie 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 Apartamento 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 Rapporto Informe Informe Prenotación Reserva Reserva Reposo Descanso Descanso Clima 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 Café 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 Comitato Comité Comité Confronto Comparación Comparación Conclusione Conclusión Conclusión Confusione Confusión 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 Consecuencia 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 Construzione Construcción 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 Contributo Contribución 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 Corallo, valentía, valentía. Cuyino, primo, primo. Valuta, moneda, moneda. Acordo, acuerdo, acuerdo. Aeroporto, aeropuerto, aeropuerto. Ambizione, ambición, ambición. Analista, analista, analista. Ansia, ansiedad, ansiedad. Apuntamento, cita, cita. Arriba, llegada, llegada. Incarico, asignación, asignación. Male, daño, daño. Iniciale, inicial, inicial. Invito, invitación, invitación. Bacio, beso, beso. Rizata, risa, risa. Maschio, masculino. Eta, edad, edad. Attividad, negocio. Negocio, negocio. Chiamata, llamada, llamada. Máquina, carro. Gato, gato, gato. Anuario, anuario. Anuario, anuario. Chénere, ceniza. 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 Ataco, ataque. Ataque, ataque. Ataque. Colpo, latido. 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 Belleza, belleza. Belleza. Inmenso, inmenso. Álbero. Árbol. Árbol. Largueza. Anchura. Anchura. Marrone. Marrón. Marrón. Respiro. aliento, aliento. Acuherente, comprador, comprador. Consiglio dei Ministri, gabinete, gabinete. Cancro, cáncer, cáncer. Candidato, candidato, candidato. Celebrazione, celebrazion, celebrazion. Campionato, campeonato. Capitolo, capitulo, capitulo. Beneficenza, caridad, caridad. Guantia, mejilla, mejilla. Peto, pecho, pecho. Causa, causa, causa. Sfida, desafío. Desafío. Oportunità, oportunidad. Oportunidad. Polo, pollo. Pollo. Shelta, eleccion, eleccion. Costa, costa, costa. Bússola, brújula, brújula. Condicione, condición, condición. Contacto, contacto, contacto. Copia, pareja, pareja. Equipaggio, tripulación. Tripulación, tripulación. Chótola, taza, taza. Curva, curva, curva. Male, daño, daño. Figlia, hija, hija. Laurea trienale. Licenciatura, licenciatura. Proyectista, diseñador. Diseñador, diseñador. Desiderare, deseo, deseo. Detaglio, detalle, detalle. Directore, director, director. Discusione, discusión, discusión. Malatía, enfermedad, enfermedad. Disco, disco, disco. Disco, disco. Distribucione, distribución. Distribución. Autista, conductor, conductor. Emocione, emoción. Dependente. Empleado, empleado. Empleado. Datore di lavoro. Empleador. Empleador. Laboro. Empleo. Empleo. Motore. Motor. Motor. Ingegneria. Ingenieria. Ingenieria. Entusiasmo. 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 inscripcion, inscripcion, cena, cena, sporko, mugre, mugre, disastro, desastre, desastre, drama, 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 caseto, cajón, cajón, diseño, dibujo, dibujo, editor, 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 eficiencia, 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 entrata, entrada, entrada, mercato, mercado, mercado, materiale, material, material, cuestione, materia, materia, metal, medio, medio, metal, 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 mezzanote, medianoche, medianoche, modelo, 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 domani, mañana, mañana, nombre, 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 negociaciones, negociación, negociación, neto, red, red, laboratorio, 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 la escale, escalera, escalera, capo, líder, líder, comando, liderazgo, liderazgo, manutenzione, mantenimiento, 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 commerciale, comercial, comercial, manager, gerente, gerente, creatore, fabricante, fabricante, pasto, comida, 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 misurare, medida, 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 menú, 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 michela, mezcla, mezcla, modalità, modo, 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 posta, correo, 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 segnare, marca, marca, un sacco di, muchos, muchos, compañio, compañero, 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 disordine, lío, lío, potenza, poderío, poderío, espechio, espejo, 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 tener sotto control, monitorizar, monitorizar, mutuo, hipoteca, hipoteca, posizione, posizione, posicion, posicion, inviare, poste, 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 péntola, olla, olla, práctica, prática, practice, prisione, presión, presión, presto, precio, precio, Proceso, proceso, profito, lucro, lucro, programa, 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 filosofía, 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 telefono, 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 foto, 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 fisico, fisica, fisica, giocatore, jugador, jugador, política, póliza, póliza, músculo, 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 kiodo, uña, uña, micrófono, 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 rumore, ruido, ruido, aviso, 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 romanzo, novela, novela, oportunita, ocasión, ocasión, ufficiale, oficial, oficial, opcione, opción, opción, paqueto, paquete, paquete, confeccione, embalaje, embalaje, copia, par, par, procedura, procedimiento, procedimiento, profesione, profesión, profesión, enseñante, profesor, 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 salita, ascenso, ascenso, proposta, propuesta, propuesta, protezione, protección, 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 cuantità, cantidad, cantidad, regina, reina, 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 proporzione, proporción, proporción, reaccione, 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 recepción, recepción, sport, deporte, deporte, logo, lugar, lugar, cuadrato, cuadrado, 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 standard, estándar, 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 e pasato, paso, paso, accione, accione, acciones, acciones, desconocido, 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 fatica, estrés, estrés, estructura, 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 estudio, 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 estilo, 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 Estate, verano, verano, quirurgía, cirugía, cirugía, simpatía, 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 historia, cuento, compito, tarea, gusto, gusto, imposta, impuesto, impuesto, finito, terminado, terminado, test, prueba, prueba, tema, 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 dargento, plata, plata, gona, falda, falda, feta, rebanada, rebanada, fumo, humo, humo, especialista, 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 específica, específico, específico, malgrado, despecho, despecho, aerosol, 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 cominciare, comienzo, comienzo, estazione, estación, estación, calma, 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 estomago, estomago, tensione, tensión, lengua, 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 dente, diente, diente, tradizione, tradición, tradición, transporto, transporte, 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 tumulo, montículo, montículo, oggi, hoy, hoy, total, 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 otocato, toque, toque, osato, atrevido, atrevido, viajo, viaje, 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 gusto, 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 comercio, 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 allenatore, entrenador, entrenador, compañero, socio, 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 premio, 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 cocinando, coccion, 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 pub, bar, 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 eseri, ser, 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 campaña, campana, 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 alarme, alarma, 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 bicicleta, 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 botella, botella, ramo, rama, rama, dolce, dulce, tapeto, alfombra, alfombra, campeone, campeón, campeón, canale, canal, canal, pomodori, tomate, tomate, dependente, empleado, empleado, orologio, reloj, reloj, armadio, armario, armario, bambino, bebé, bebé, sfera, balón, balón, banca, banco, banco, prenotare, reserva, reserva, scatola, caja, caja, ragazzo, giovane, muchacho, muchacho, edificio, 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 autobús, 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 telecámara, cámara, cámara, categoría, 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 célula, celda, celda, tardi, tarde, tarde, baratolo, frasco, frasco, chótola, tazón, tazón, cervello, cerebro, cerebro, colaccione, desayuno, desayuno, ponte, puente, puente, acceso, 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 nascita, nacimiento, nacimiento, parte inferior, fondo, fondo, spazzola, cepillo, cepillo, capitale, capital, capital, carta, tarjeta, 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 vantagyo, ventaja, ventaja, cuantidad, cantidad, cantidad, probato, intento, intento, media, promedio, promedio, indietro, espalda, espalda, cativo, malo, malo, bilancia, equilibrio, equilibrio, inicio, principio, consapevolezza, conciencia, conciencia, béisbol, 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 cestino, cesta, cesta, baño, 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 cafetería, 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 cigarro, 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 coleccione, colección, colección, escuela, colegio, colegio, combinazione, combinación, combinación, comunicazione, comunicación, comunicación, comunità, comunidad, comunidad, competenza, competencia, competencia, propaganda, 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 compleso, complejo, complejo, preocupazione, preocupación, preocupación, conflicto, 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 constante, 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 chef, cocinero, 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 costo, 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 fatura, cuenta, cuenta, coperchio, cubierta, cubierta, creativo, creativo, extranjero, 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 divisione, división, división, piega, doblez, doblez, eternità, eternidad, eternidad, odiare, odiare, odio, acacia, casa, casa, contexto, contexto, contrarre, contrato, contrato, controlo, control, control, contea, condado, condado, recensione, crítica, crítica, cliente, 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 informazione, información, comodafari, comerciante, comerciante, morte, muerte, muerte, esempio, ejemplo, ojo, 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 facha, cara, cara, fiore, flor, flor, file, carpeta, carpeta, pasto, comida, comida, yaco, juego, juego, yarda, jardín, jardín, benzina, gasolina, gasolina, regalo, 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 ragacha, niña, niña, bicchiere, vidrio, vidrio, bicchiere, anteojos, anteojos, polvere, polvo, polvo, ingeniere, ingeniero, ingeniero, inscrizione, inscripción, inscripción, experto, 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 falimento, falimento, falla, 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 paura, miedo, miedo, toco, tacto, tacto, pochi, pocos, pocos, apartamento, piso, 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 carburante, combustible, combustible, general, general, odore, odore, olor, olor, sorriso, sonrisa, sonrisa, sostituzione, reemplazo, reemplazo, farlo, spelling, hechizo, hechizo, spirituale, espiritual, espiritual, separazione, separación, separación, tensione, tensión, tensión, alongare, tramo, tramo, riempire, llenado, llenado, finale, final, final, fine, finalizar, finalizar, busare, golpe, golpe, preparativi, preparativos, preparativos, flusso, flujo, flujo, volare, mosca, mosca, sostenitori, partidarios, partidarios, sospetoso, sospechoso, sospechoso, caramela, caramelo, caramelo, piscina, 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 montagna, 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 lacrima, lagrima, lagrima, legare, corbata, corbata, Domani. Mañana. Mañana. Treno. Tren. Tren. Economía. 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 Educación. Educación. Sforza. Esfuerzo. Esfuerzo. Énfasis. Énfasis. Divertimento. Entretenimiento. Entretenimiento. Ambientale. Ambiental. Ambiental. Escuadra. Equipo. Equipo. Propieta. Propiedad. Propiedad. Evento. 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 Exame. Examen. Examen. Oro. 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 Governo. Gobierno. Gobierno. Grupo. 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 Guitarra. 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 Capelli. Cabello. Cabello. Mano. 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 Capello. Sombrero. Sombrero. Colpire. Huelga. Huelga. Estrecha. Tira. Tira. Lota. Lucha. Lucha. Estúpido. 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 Est menos, menor, menor, calcho, patada, patada, regalo, 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 fiesta, 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 sondagio, encuesta, encuesta, movimiento, 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 nacional, nacional, naturale, natural, natural, necesario, 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 negativo, 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 normalidad, normalidad, Objetivo. 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 Oferta. 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 Oficiale. Oficial. Oficial. Contrario. 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 Original. Original. Particolare. Particular. Particular. Acade. Sucede. Sucede. Giro. 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 Escale. Escaleras. Escaleras. Solito. Usual. Usual. Beglia. Vigilia. Vigilia. Lavatrice. Lavadora. Lavadora. Desiderare. Deseo. Deseo. Café. 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 Spilo. Alfiler. Alfiler. Aéreo. Avión. Avión. Piato. Plato. Plato. Spostare. Jugada. Jugada. Piscina. 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 Libra. 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 Orgoglio. Orgullo. 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 Sacerdote. 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 Premio. 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 Prometere. Promesa. 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 Público. 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 Viola, morado, morado Letura, lectura, lectura Aplicaciones, solicitud, solicitud Yalo, amarillo, amarillo Hieri, ayer, ayer Leye, ley, ley Letera, carta, carta Livelo, nivel, nivel Menzoña, mentira Vita, vida, vida Leyero, luz, luz Línea, línea, línea Pronto, listo, listo Amore, amor, amor Vento, viento, viento Probato, intento, intento Giro, turno, turno Adulto, adulto, adulto Orso, oso, oso Coragioso, valiente, valiente Breve, breve, breve Brillante, brillante, brillante Atore, actor Actor, actor Actività, actividad Actividad, actividad Anodomini, anuncio, anuncio Soma, suma Soma, suma Administracione, administración Administración Publicità, publicidad Publicidad Consiglio, consejo 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 Agencia 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 Alcohol 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 Análisis 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 Apartheimento Apartamento Apartamento Aspecto. Apariencia. Aplicaciones. Solicitud. Solicitud. La zona. Área. Área. Corpo. Cuerpo. Cuerpo. Exército. Ejército. Ejército. Artículo. 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 Enseñamiento. Enseñanza. Enseñanza. Asociazione. Asociación. Atenzione. Atención. Atención. Centésimo. Centavo. Centavo. Curva. 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 Scomeza. Apuesta. Apuesta. Oferta. 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 Pane. Pan. Pan. Atento. Cuidado. Cuidado. Caso. 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 Química. 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 Ragazzo. Niño. Niño. Bicicleta. 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 Uchelo. Pájaro. 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 Sangüe. Sangre. 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 Chiesa. Iglesia. 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 Cherchio. Círculo. 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 Siglo. 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 Cédia. Silla. 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 Reclamo. Queja. 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 Computer. Computador. Computador. Concepto. 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 Conexione. Conexión. 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 Disco. 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 Distanza. Distancia. Distancia. Médico. 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 Cane. Perro. Perro. Ordinario. 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 Niscusi. Permiso. Permiso. Vivita. Gaseosa. Gaseosa. Priorità. Prioridad. Prioridad. Aviso. 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 Débito. Deuda. Deuda. Decisione. Decisión. Decisión. Udito. Oído. Oído. Terra. Tierra. Tierra. Huevo. 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 Electricidad. 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 Energia. Energía. Energía. Vestito. Vestido. Vestido. Solevamento. Ascensor. Ascensor. Indirizo. Dirección. Dirección. Fuoco. Fuego. 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 Peche. Pescado. 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 Atenzione. Atención. Atención. Forza. Fuerza. 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 Forma. 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 Estrutura. Estructura. 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 Amico. Amigo. 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 Amichizia. Amistad. Amistad Davanti Frente Frente Divertimento Diversión Diversión Funzione Función Función Campaña Campo Campo Figura 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 Fil Película Película Extensione Extensión Extensión Fatore Factor Factor Expresione Expresión Expresión Testa Cabeza Cabeza Cuare Corazón Corazón Familia 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 Trovare Hallazgo Hallazgo Pesca 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 Vuelo 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 Fundazione Fundación Libertad Fundación Libertad Libertad Libertai Libertad Industria 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 Excitación, excitación. Scarpa esportiva, zapatos deportivos, zapatos deportivos. Historia, historia, historia. Alojamiento, alojamiento. Imaginación, imaginación. Importancia, importancia. Inscripción, inscripción. Introducción, introducción. Indirizzo, dirección. Dirección. Presentaciones, presentación. Presentación. Audito, audición. Audición. Alteza, estatura. Estatura. Ape, miel de abeja. Miel de abeja. Autista, conductor. Conductor. Abocato. Abogado. Abogado. Quiave. Tecla. Tecla. Tastina del computer. Teclado. Teclado. Lago. 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 Tierra. 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 Idioma. 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 Mayor parte. Mayoría. Mayoría. el motore, motor, motor, nativo, 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 colo, cuello, cuello, nervo, nervio, nervio, enfermiera, enfermera, enfermera, unidad, unidad, apertura, 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 aboramento, membresía, membresía, memoria, 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 mensallo, mensaje, mensaje, mes, 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 luna, 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 topo, ratón, ratón, boca, 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 film, película, película, música, 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 nazione, nación, nación, giornale cotidiano, periódico, periódico, cera, noche, 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 naso, nariz, nariz, nota, 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 carne, 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 latte, leche, leche, mente, 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 número, 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 prestazione, desempeño, 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 personalità, personalidad, personalidad, prospectiva, perspectiva, 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 madre, mamá, 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 fango, lodo, lodo, operazione, operación, operación, arancía, naranja, 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 resultado, 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 longezza, longitud, longitud, política, 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 rischio, riesgo, 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 poseso, posesión, 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 potere, poder, 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 preparazione, preparación, preparación, psicología, 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 cualità, calidad, 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 realtà, realidad, 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 Riceta, receta, receta. Recomandazione, recomendación, recomendación. Relazione, relación, relación. Risorsa, recurso, recurso. Responsabilità, responsabilidad, responsabilidad. Rolo, rol, rol. Segurezza, seguridad, seguridad. Scena, escena, escena. Scenza, ciencia, ciencia. Secretario, secretario, secretario. Strada, calle, calle. Aluno, estudiante, estudiante. Sucero, azúcar, azúcar. Sole, sol, sol. Scribania, mesa, mesa. Teléfono, teléfono, teléfono. Cosa, cosa, cosa. Tempo, tiempo, tiempo. Pomodoro, tomate, tomate. Soldato, soldado, soldado. Insalata, ensalada, ensalada. Declarazione, declaración, declaración. Fileto, filete, filete. Depositare, depositar, depositar. Raconto, cuento, cuento. Estrategia, estrategia. Estrategia, estrategia. Estudio, estudio, estudio. Estudio. Successo, éxito, éxito. Sistema, sistema, sistema. Enseñante, profesor, profesor. Enseñamento, enseñanza, enseñanza. Tecnología, tecnología, tecnología. Fiducia, confianza, confianza. Melodía, melodía, melodía. Utilizo, uso, uso. Vacanze, vacaciones, vacaciones. Weekend, fin de semana, fin de semana. Bienvenuto, bienvenido, bienvenido. Obest, oeste, oeste. Rota, rueda, rueda. Regulazione, ajuste, ajuste. Shopping, compras, compras. Situazione, situación, situación. Habilità, destreza, destreza. Società, sociedad, sociedad. Programa, programa, programa. Programa, programa. Rizo, arroz, arroz. Máquina, máquina, máquina. Huomo, hombre, hombre. Carta geográfica. Carta geográfica. Mapa, mapa. Mapa. Vilagio, pueblo, pueblo. Hombrelo, paraguas, paraguas. Strano, extraño, extraño. Occidentale, occidental, occidental. Bianco, blanco, blanco. Tutto, todo, todo. Triunfo, triunfo, triunfo. Triunfo, triunfo. Zio, tío, tío. Valore, valor, valor. Activo, activo, activo. Progredire, avance, avance. Sentimento, sentimiento, sentimiento. Alternativa, alternativa, alternativa. Acustare, compra, compra. Cancelazione, cancelación, cancelación. Modificare, cambio, cambio. Carico, carga, carga. Dai un'occhiata, verificación, verificación. Poco, poco, poco. Nero, negro, negro. Tabola, tablero, tablero. Barca, barco, barco. Capo, jefe, jefe. Afare, asunto, asunto. Presente, asistencia, asistencia. Tracia, pista, pista. Alenatore, entrenador. Entrenador, entrenador. Colana, collar, collar. Collar. Comfort, comodidad. Comodidad. Comento, comentario. Comentario. Concierto, concierto. Concierto, concierto. Conferenza, conferencia. Conferencia. Contatore, mostrador. Mostrador. Crepa, grieta. Grieta. Croche, cruz. Cruz. Calma, calma. Calma. Grupo, grupo. Grupo. Comando, mando. Shock. Choque, choque. Sfida. Reto, reto. Retardo. Retraso, retraso. Dependente. Dependiente. Dependiente. Scavo, excavación. Excavación. Allente. Agente. Agente. Aria. Aire. Aire. Animale. Animal. Animal. Resposta. Respuesta. Respuesta. Mela. Manzana. Manzana. Arte. 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 Carrera. 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 Copia. Copia. Maíz. 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 Cotone. Algodón. Algodón. Nazione. Nación. Nación. Moca. Vaca. Vaca. Folla. Multitud. Multitud. Giornal. Día. Día. Scrivania. Escritorio. Escritorio. Diccionario. 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 Considerazione. Considerazione. Consideración. Consideración. Leto. Cama. Cama. Cita. Ciudad. Ciudad. Clase. 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 Bestiario. Bestiario. Ropa. Ropa. Nubola. Nube. Nube. Colore. Color. Color. Societa. Sociedad. Sociedad. Quartiere. Distrito. Distrito. Punto. 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 Sogno. Sueño. Sueño. Coccia de agua. Gota de agua. Gota de agua. Dobreve. Deber. 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 Sollevo. Facilidad. Facilidad. Est. Este. Este. Banca. Banco. Banco. Emergenza. Emergencia. Emergencia. Rufiano. Rufián. Rufián. Il giro. Ronda. Ronda. Regalità. Realeza. Realeza. Fregamento. Frotamiento. Frotamiento. Freta. Prisa. Prisa. Grafeo. Rasguño. Rasguño. Sentimenti. Sentimientos. Sentimientos. Papá. 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 Banca dati. Base de datos. Base de datos. Conseña. Entrega. Entrega. Partenza. Partida. Partida. Dispositivo. 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 Diamante. 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 Dificultad. 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 Piccolo. Pequeño. Pequeño. Abitudine. Abito. Abito. Male. Daño. Daño. Inferno. Infierno. Infierno. Ayuto. Ayuda. Ayuda. Hospedale. Hospital. 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 Hotel. Estampa. Impresión. Impresión. Megleora. Mejora. Mejora. Independencia. 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 Iniciativa. 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 Ferita. Herida. Herida. Fratello. Hermano. hermano, condividere, compartir, compartir, sensación, sensación, combatimiento, pelea, pelea, file, archivo, archivo, finanza, finanzas, finanzas, dicto, dedo, dedo, pie de, pie, pie, fruta, 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 spaco, brecha, brecha, box auto, cochera, cochera, gas, 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 problema, 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 artículo, 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 clase, 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 la bancanza, carencia, carencia, señora, dama, dama, calore, calor, calor, foro, hoyo, hoyo, yacho, hielo, hielo, idea, 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 insecto, 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 interese, interés, 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 isola, isla, isla, laboro, trabajo, trabajo, justicia, 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 finale, final, final, escambio, intercambio, intercambio, ejercicio, 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 uscita, salida, salida, experiencia, 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 graso, grasa, grasa, característica, 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 compañía aérea, aerolínea, aerolínea, infancia, 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 chocolato, chocolate, chocolate, aula, 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 cliente, 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 dólar, 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 porta, puerta, puerta, concorrencia, concurso, 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 ángulo, esquina, 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 tribunale, tribunal, tribunal, crema, 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 impulso, 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 débito, deuda, deuda, escarico, basurero, 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 contanti, efectivo, 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 esteso, igual, igual, escasa, excusa, 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 extremo, 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 reprobado, 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 Autumno, otoño, otoño. Familia, familia, familia. Domanda, pregunta, pregunta. Carrera, carrera, carrera. Radio, radio. Piovere, lluvia, lluvia. Squilo, anillo, anillo. Fiume, río, río. Polo, pollo, pollo. Piedra, piedra, piedra. Régola, regla, regla. Sabia, arena, arena. Escuela, escuela, escuela. Mare, mar, mar. Posto a ceder, asiento, asiento. Segundo, segundo. Segundo, segundo. Preera, oración. Oración. Bendita, venta, venta. Risparmio, ahorros. Ahorros, ahorros. Puntillatura, puntuación. Puntillatura, puntuación. Vite, tornillo. 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 Stagione, temporada. 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 Seso. Sexo. Sexo. Negocio. Tienda. 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 Doccia. Ducha. 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 Sindicato. Sindicato. Variaccione. Variación. Variación. Vehículo. 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 Virus. 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 Volumen. volumen, volumen. Settore, sector, sector. Sessione, sesión, sesión. Dita, firma, firma. Lato, lado, lado. Cartelo, señal, señal. Taglia, tamaño, tamaño. Pele, piel, piel. Cielo, cielo, cielo. Neve, nieve, nieve. Calcino, calcetín, calcetín. Primavera, primavera, primavera. Estela, estrella, estrella. Stato, estado, estado. Solucione, solución, solución. Minestra, sopa, sopa. Ilustracione, ilustración, ilustración. Inatesa, espera, espera. Scursione, caminata, caminata. Sobreleanza, vigilancia, vigilancia. Indosare, desgaste, desgaste. Secreto, secreto, secreto. Sensible, sensible, sensible. Removera, eliminar. Edificio, edificio, edificio. Edificio, edificio. Lancio, lanzamiento, lanzamiento. Spettacolo, espectáculo. Spettacolo, espectáculo. Semplice, simple, simple. Birra, cerveza, cerveza. Riposo, reposo, reposo. Interruptore, interruptor, interruptor. Carro armato, tanque, tanque. Registratore di casa, caja registradora. Caja registradora. Dito del piede, dedo del pie. Dedo del pie. Questa sera, esta noche, esta noche. Turista, turista, turista. Unico, unico, unico. Prezioso, valioso, valioso. Grande, amplio, amplio. Rabia, enojo. Rabia, enojo, enojo. Bracho, brazo, brazo. Oltretusto, aparte, aparte. Ayuto, ayuda. Ayuto, ayuda, ayuda. Fatura, cuenta, cuenta. Acto, acto, acto. Acción, acción. Acción, acción. Indirizzo, dirección. Dirección, dirección. Base, base, base. Base, base. Pipistrelo, murciélago. 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 Bataglia, batalla. Batalla. Espia, playa. Playa. Cintura, cinturón. Cinturón. Asistente, asistente. Asistente. Factura, factura, factura. Factura. Bianco, blanco, blanco. Blocare, bloque, bloque. Blue, azul, azul. Inconveniente. Molestia, molestia. Mordere, mordida, mordida. Amaro, amargo, amargo. Colpa, culpa, culpa. Checo, persiana. Persiana, persiana. Sofiato, soplo, soplo. Dubio, duda, duda. Equivalente, equivalente, equivalente. Perdita, fuga. Fuga, fuga. Estima, estimación. Estimación. Femena, femenino. Femenino. Soldi, dinero. Dinero. Corso, curso. Curso. Arte, arte. Arte. Asunzione. Suposición. Suposición. Beneficio. 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 Vivita. Gaseosa. Gaseosa. Candela. Vela. Vela. Punch. Puñetazo. Puñetazo. Tastiera del computer. Teclado. Teclado. Guayo. Apuro. Apuro. Confortevole. Comodo. 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 Marzo. 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 Citare. Mención. Mención. Fruta. 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 Gato. 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 Nesuno. Nadie. Nadie. Rótolo. Rollo. Rollo. Diabolo. Diablo. Dieta. 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 Documento. 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 Fruta copia. Borrador. Borrador. Dimensione. Dimensión. Dimensión. Conto. Descuento. Descuento. Piato. Plato. Plato. Máximo. 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 Aumento. Aumentar. Aumentar. Humano. 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 Incidente. 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 Ferro. Hierro. Hierro. llaca, chaqueta, malato, enfermo, stolto, tonto, canzone, canción, elasticidad, elasticidad, guanto, guante, guante, spingere, empuje, empuje, dio, dios, dios, golf, 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 errore, error, institucione, institución, institución, herba, césped, césped, grande, 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 test, ensayo, ensayo, cera, noche, noche, prueba, 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 coltelo, cuchillo, cuchillo, intencione, intención, intención, engranallo, engranaje, engranaje, nivel, nivel, terra, tierra, 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 colegamento, enlace, enlace, soporto, soporte, soporte, histórico, historiador, historiador, fortuna, 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 spazzatura, basura, basura, canchelo, portón, portón, droguería, tienda de comestibles, tienda de comestibles, hospite, huésped, 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 lega, liga, 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 pele, cuero, cuero, gamba, pierna, 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 labro, labio, labio, carico, carga, carga, locale, local, 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 grande, 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 estate, verano, verano, y el pranzo, almuerzo, almuerzo, presentazione, presentación, 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 patata, 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 preferencia, 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 minuto, 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 soldi, dinero, dinero, beco, pico, 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 tono, 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 inspectore, inspector, inspector, instruzione, 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 interaccione, interaccion, interaccion, giudizio, juicio, juicio, investimento, inversión, inversión, conocenza, conocimiento, 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 biblioteca, 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 literatura, 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 Posizione, posición, posición, tacuino, cuaderno, cuaderno, perduto, pérdida, pérdida, Objeto, 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 océano, océano, oficio, oficina, oficina, página, 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 Dolore, dolor, dolor, carta, papel, papel, parco, parque, parque, fiesta, 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 Scorso, pasado, pasado, persona, 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 fotografía, 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 Presidente, 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 problema, 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 producto, 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 Propieta. Propiedad. Propiedad. Referimento. Referencia. Referencia. Registraccione. Registro. Registro. Priorita. Prioridad. Prioridad. Miscusi. Permiso. Permiso. Pianoforte. Piano. Piano. Torta. Pastel. Pastel. Poesía. 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 Historia. Cuento. Cuento. Policioto. Policía. Policía. Posibilità. 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 Presenza. Presenza. Presencia. Presencia. Registraccione. Registro. Registro. Reflexione. Reflexión. Reflexión. Frigorífero. Refrigerador. Refrigerador. Regione. Región. Región. Registro. Barca. Barco. 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 Scarpa. Zapato. 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 Relaccione. Relación. Relación. Sostituzione. Reemplazo. Reemplazo. República. República. Requisiti. Requisiti. Requisito. 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 Resoluzione. Resolución. Resolución. Bambino. Niño. 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 Suono. Sonido. 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 Proyecto. 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 Test. Prueba. 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 revolución, espectáculo, espectáculo, negocio, tienda, tienda, revista, 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 gestione, gerencia, gerencia, marketing, mercadeo, mercadeo, matrimonio, matrimonio, matemática, matemáticas, definicione, definición, definición, treno, tren, tren, el percorso, camino, camino, paciente, 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 pausa, 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 la base, paz, paz, fase, frase, 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 tuvo, tuvo, piacere, placer, placer, abondanza, abundancia, inicio, profilo, perfil, cosa, sustancia, sustancia, costume, traje, nuoto, natación, natación, objetivo, 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 escuadra, equipo, equipo, tenis, 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 personale, personal, personal, palcoxénico, escenario, escenario, estado, estado, bastone, palo, palo, tempesta, tormenta, tormenta, fuerza, 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 tur, gira, gira, sorpresa, 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 enseñante, maestro, maestro, gola, garganta, garganta, atrezo, herramienta, herramienta, vértice, cumbre, cumbre, traccia, pista, pista, transizione, transición, transición, spazzatura, basura, 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 texto, 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 discorso, discurso, discurso, sugerimento, sugerencia, 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 tono, 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 laboratorio, obrero, obrero, cittadina, villa, villa, guerra, 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 etichetta, 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 clima, 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 il peso, 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 moglie, esposa, 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 internet, 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 chivo, comida, comida, tipo, 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 scotere, sacudida, 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 modificare, modificar, 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 luminosità, luminosidad, luminosidad, formale, formal, formal, diapositiva, 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 scontrino, resbalón, 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 fortuna, suerte, 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 modo, scontrino, manera, 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 segnare, marca, 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 minimo, mínimo, 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 directore, director, 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 mi scusi, permiso, 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 ascensore, elevador, elevador, depresione, depresión, 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 principale, principal, principal, compito, tarea, tarea, inspeccione, inspeccione, inspeccion, inspeccion, nord, norte, norte, cualunque, nada, nada, obligo, obligación, obligación, óleo, aceite, aceite, órdine, orden, orden, externo, exterior, 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 pintura, 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 parte, 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 pasagere, pasajero, 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 periodo, 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 escalete, escaleras, escaleras, pizza, 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 luego, lugar, lugar, piano, plan, plan, pianta, planta, planta, plástica, plástico, 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 plataforma, plataforma, plátum, 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 pl Misione. Misión. Misión. Errore. Error. Error. Madre. 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 Excepcional. 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 Personale. Personal. Personal. Físico. 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 Montaña. 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 Parqueo. Estacionamiento. Estacionamiento. Compaño. Compañero. Compañero. Scopo. Propósito. Propósito. Intervalo. 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 Valutare. Tarifa. Tarifa. Motivo. Razón. Razón. Proprietario. 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 Penale. Multa. Multa. Percezione. Percepción. Percepción. Reputazione. Reputación. Reputación. Recherca. Recherca. Investigación. Investigación. Resultato. Resultado. Resultado. Recensione. Repaso. 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 Re. Rey. 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 Cámara. Habitación. Habitación. Sale. Sal. 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 Scala. Escala. 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 Schermo. Pantalla. Pantalla. Seccione. Sección. Sección. Aranchone. Naranja. 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 Censo. Sentido. Sentido. Servicio. 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 Forma. 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 Cantare. Cantar. 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 Camicha. Camisa. 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 Tiro. Disparo. 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 Mister, señor, señor, posto, sitio, sitio, celta, elección, elección, fonte, fuente, fuente, espacio, 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 altoparlante, altavoz, altavoz, velocità, velocidad, velocidad, sodifazione, satisfacción, satisfacción, soggetto, sujeto, sujeto, gentile, amable, amable, sólido, 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 speciale, especial, especial, pesa, gasto, gasto, sur, sur, espíritu, 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 estábile, estable, estable, parente, pariente, pariente, solievo, alivio, alivio, respeto, 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 riso, arroz, arroz, progreso, progreso, retorno, regreso, 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 rico, 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 paseata, paseo, paseo, salita, alza, 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 cámara, cuarto, 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 rozo, rojo, rojo, residente, 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 resorza, recurso, recurso, recompensa, 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 soffetto, techo, techo, corda, soga, soga, riga, fila, fila, rovina, ruina, 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 candela, vela, 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 stipendio, salario, 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 sandwich, 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 schema, esquema, 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 schenegiatura, guion, guion, vergonya, vergüenza, 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 ostelo, albergue, albergue, shock, conmoción, conmoción, espala, hombro, hombro, significato, significado, 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 cantante, 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 sorela, hermana, 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 canzone, canción, canción, cartelo, señal, señal, tipo, 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 propagazione, propagación, propagación, posicione, posición, 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 corda, cuerda, 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 restare, estancia, estancia, alto, 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 correre, corrida, corrida, sicuro, seguro, 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 recherca, búsqueda, 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 rutin, rutina, rutina, tibu, televisión, televisión, temperatura, 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 grazie, gracias, gracias, teoria, teoría, 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 pensato, pensamiento, pensamiento, tema, 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 verità, verdad, 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 unità, unidad, 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 università, universidad, universidad, utente, usuario, 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 varietà, 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 riqueza, riqueza. Setimana, semana, semana. Leña, madera, madera. Escribere, escritura, inverno, invierno, invierno. Dona, mujer, mujer. Parola, palabra, palabra. Mundo, mundo, mundo. Tráfico, tráfico, tráfico. Alberco, árbol, árbol. Truco, truco, truco. Viajo, viaje, viaje. Abundanza, abundancia, abundancia. Verdura, verduras, verduras. Pared, pared. Camión, camión, camión. Laboro, trabajo, trabajo. Joventud, juventud, juventud. Jovenoto, joven, joven. Finestra, ventana, ventana. Ano, año, año. Zo, zoológico, zoológico. Escritore, escritor, escritor. Volere, voluntad, voluntad. Vino, vino, vino. Testimonianza, testigo, testigo. Yarda, 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 yarda. Zona, zona, zona. Onda, hola, hola. Indicaciones, indicación, indicación. Ascolta, escuchar, escuchar. Positivo, positivo, positivo. Positivo. Potencial. Regalo, 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 regalo. Premere, prensa, prensa. Primario, primario, primario. Estampa, estampado. Estampado, estampado. Soldato, soldado, soldado. Supermercato, supermercado, supermercado. T, t, t. Soporto, apoyo, apoyo. Parlar, hablar. Rubinetto, grifo, grifo. Biglietto, boleto, boleto. Avertimento, advertencia, advertencia. Debolezza, debilidad, debilidad. Noce, boda, boda. Vinciatore, ganador, ganador. Ashugamano, toalla, toalla. Torre, torre, torre. Produccione, producción, producción. Professionale, profesional, profesional. Laboratore, trabajador, trabajador. Acquisizione, adquisición, adquisición. Spingere, empujón, empujón. Sotomezione, sometimiento, sometimiento. Salita, subida, subida. Greggio, crudo, crudo. Scopo, alcance. Alcance. Regolare, regular, regular. Regular. Publicazione, publicación, publicación. Calculatrice, calculadora, calculadora. Consiglio, consejo, consejo. Qualificazione, calificazione. Calificazione, calificazione. Visualizzazione, visualizzazione. Visualizzazione, visualizzazione. Voce, voz, voz. Acqua, agua. Agua, agua, salvaguardia, 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 seleccione, selección, selección, valore, valor, valor, adestramento, capacitación, capacitación, visitare, visitar, visitar.